Maestro Pizza, de verdad, paleta, obviamente todo teca. ¿Qué es lo que es una buena masa? Harina, agua, levadura, un poquito de aceite de oliva. Mira, la paleta, le voy a poner harina a ambas, a la masa también. Voy a poner un poquito de semolina, que siempre tiene que haber un poquito de semolina en la casa. Y con esto ayudo que la masa no se nos pegue. Solamente en mano vamos estirando y que se nos vaya, ojalá que nos quede casi el tamaño de la paleta. Gracias a la teca podemos desarrollar toda esta receta. Listo, mira, la tengo acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Al tiro. Como el uno estaba a 340 grados, vamos a cocinar todo al mismo tiempo. Vamos a agregar la buena salsa. Mira ahí, vamos a agregar el queso. Siempre los tomates con cáscara. A mí me gusta el tomate con cáscara, que se sienta la verdad el tomate. Y siempre es todo el tomate, de punta a punta, incluyendo las tapas. Vamos ahora con salame, peperoni, pimentones rojos, amarillos, verdes, aceitunas. ¿Ustedes creen la mejor pizza? Gracias a teca y nos vamos a ir a nuestro horno. Vamos acá, tiramos esto hacia afuera con la misma paleta. Mira qué sencillo. Tomamos un poquito la masa desde la punta de acá y nos vamos. Mira qué sencillo. Esto es importante, el movimiento para que no se nos vaya a pegar. Mira. Harina, un poquito de semolina. Nos vamos, misma paleta. Cerramos el horno. Nos vamos desde ahora. Vamos con el tiempo. Miren que se ve linda. Mira la masa. Vamos a cortar. Parto la masa. Una verdadera masa italiana. Mira. Qué rica la pizza. Me despido de ustedes probando esta buenísima pizza acá en Cocinoteca. Por supuesto con Maestro Pizza, el mejor horno de Teca. Chao, que estén bien.